La reunión ejecutiva del Consejo de Estado de China, prestida por el primer ministro Li Keqiang, se ha comprometido a dar prioridad a los esfuerzos de estabilización de crecimiento en un momento en el que la economía se encuentra en un punto crítico. La reunión confirmó que el gobierno no adoptará una política monetaria excesivamente expensiva y al mismo tiempo se compromete a impulsar la demanda interna mediante incrementos del consumo efectivo y de la inversión. El Consejo de Estado seguirá adelante con los principales proyectos establecidos en el 14º Plan Quinquenal que se extiende de 2021 a 2025 y se ha comprometido a normalizar la adquisición colectiva de medicamentos y suministros médicos de valor elevado en un intento de reducir el coste económico que suponen para los pacientes.